Bueno, estamos en estado de alerta y movilización a nivel nacional, debido a que estamos cumpliendo 6 horas de trabajo, 36 semanales, como establece el Convenio Colectivo de Trabajo. A partir del 21 de octubre dejamos de hacer 2 horas de extensión de jornadas, nos pagaba la empresa 4,50, 4,30 a la hora promedio. Y como no hubo arreglo en sede ministerial a nivel nacional, decidimos los trabajadores poner en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo y trabajar 36 horas semanales. Estamos en estado de alerta permanente y movilización porque la empresa, con este proceder de los trabajadores, totalmente legal, empezó a intimidar por telegramas, intimidatorios a todo el personal de esta franja, carteros, auxiliares, clasificadores, atención al público. Ya le ha mandado el cuarto telegrama con que lo va a sancionar, le va a aplicar al régimen disciplinario, si no retrotrae la medida. Así que, en contrapunta de esta situación, nosotros lo que estamos estableciendo es una movilización permanente. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Ayer hicieron una importante movilización que incluyó corte de calle. ¿Hoy hay atención al público en las 6 horas de trabajo que ustedes están desarrollando? Sí, sí, la atención al público es normal y habitual, excepto los 30 minutos que se toma el trabajador de refrigerio, que lo utilizamos para movilizar en ese momento. Ayer, después de la jornada de labor a las 14 horas, hicimos una movilización grande en esta esquina y así lo vamos a hacer la semana que viene. Y hasta la empresa está intimando con que va a hacer descuentos indebidos en los recibos de sueldo, va a querer sancionar. Si ocurre eso, nosotros ya estamos preparados para parar definitivamente de brazos caídos en los lugares de trabajo, en principio por 24 horas. ¡Gracias!